A ver Coño Tu guarda se ha pirado, está en... Main, no sé qué hace aquí Oye, el nerfeo al lesion Es que con el parche ya no sé qué han hecho Ah, mete un parche Creo que sí Tengo el lesion abajo de garaje y al Fenrir en las escaleras Sí, está conmigo aquí delante Ah, Miguel, te salen por la brecha, cuidado Es que no, es demasiada peña Hay dos en el... Dos en garaje Dos en el... Dos en el... Dos en el... ¿Le has hecho en el puerto de garaje? 500 bits para 5 tiktoks en el canal de memes Muchas gracias, el mío, vale, ahora los vemos Recuérdamelo ahora, cuando acabe el match y lo vemos, ¿vale? Ahora está más o menos ahí Cinco partidas sin chat, ¿verdad? Pero esta es la primera partida que perdemos en la primera ronda No voy a mirar el strip club, no voy a jugar Vale, está más o menos arriba Ahí arriba, ¿no? No Era esa, ¿no? Ah Muerto, muerto Ahora está como por garaje Creo que había uno en AKAS, pero no sé si... Vamos a por él, ¿eh? Está encerrado Sí, sí, lo estoy jodeando Estoy jodeando por si sale Muerto No, Luke, no puedes morir así Vale, brincheo Aguanta, aguanta, bien No, 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 abre Abriste ya Sí Vale, no pasa nada A ver, está el maestro ahí, estará jodeando la línea Y el otro habría que ubicarle Sí, puede ver Le he dado, pero... Y el otro en AKAS, atrás, en cajas Va para blue, seguramente Se apuran En blue, en blue, en blue Vale, ¿tienes más Ibanas? ¿Eh? Sí, tengo Ibanas Esto está bien, tío Es ojo drone para... Vale, el maestro está mirando camps Está mirando camps todavía Hay dos ahí, encajas Muerto uno Espera, espera, no Joder, no me deja Muerto, madre mía, tú que soy una bestia La bestia Gracias, gracias Voy a cráneo, se pega a esta red No, me lo va a romper Soy una bestia No dices tú, Jesús, ¿no? Que los clips de Valorant Se ha ido, se va para Strip Club Lo cazamos y quiere estar aquí haciendo spawn, ¿no? Arriba ¿Lo mataste al de arriba o al de abajo? Por aquí tiene que seguir el vigil, ¿eh? Creo que puede ser que el garaje O sea, el garaje Perdón, el main Por bar, creo Aquí hay una Solis y yo me cago vivo, ¿eh? Es que hay tantos sitioses de los que puede salir No, si está, no ha usado la habilidad y está metido en una esquina Lo cual sería raro, ¿no? Sube alguien arriba No sé si sois vosotros Ah, sí Yo he brincheo cocina El vigil Sí, el vigil no sé dónde está, muy bien Pero... Está usando su habilidad Este ángulo es una barbaridad Este ángulo es una barbaridad El vigil ha bajado main, tío No puede bajar por ahí Estamos todos aquí arriba Joder El Fenrir está debajo de la puerta de Fripper Joder, hay nadie mirando justo Sí, ahí Sí, arriba, pin 5 Uno, sube, sube, ¿lo matas? La arriba ahora Otro más, otro más Otro más Otro más abajo Otro más abajo y arriba Es que lo tengo El Eze, uno nakas Try to push him, Aze Try to push him, the other one outside No, uno arriba, ¿qué? Pero está aquí arriba A ver si lo estamos diciendo El vigil Jira en main ¿Está en main? ¿Cómo se has colado ahí, tío? The other one in stairs The other one in bar Soy yo, eh It's an objective, an objective Bueno, pa' que ver Bueno, está ablinchada toda la hatch Una cámara, una valkyrie Saben que el del FU está ahí ¡Vate, vate, 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 vate! Sí, aquí te va tumbado A la izquierda, a la izquierda Cometelo, está ahí de pie Sí, sí, está tirando más presiones Claro, claro, comételo ahí Está el tío tirando presiones No, una flash No, 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 no Ya sé, ¿no? Joder, quisiera, sí Fuera de ventana El Squatch de que le habrá ese contenido Es Pokémon GO Qué guapo Es que Pokémon No, no ha sonado eso ¿Cómo lo sabe, pa'? ¿Cómo lo sabe, pa'? Estoy parado Están 2 en 90 90 90, fuera 90 Outside 90 Outside 90 La ventana de... Ahí La ventana de... Yo es que eso... No hay posiciones Ya no está bien dentro Sí Está en objetivo, tío Ha entrado por algún lado Ha entrado por la ventana La así estaba fuera Hay cámara en punto Mirad, mirad la cámara de rojas Sí, está aquí Está aquí jodeando Está aquí Le puedes matar de... La gaza roja La gaza roja, sí Está de rojas Se pira No te está mirando, ¿eh? Está en rojas Está en rojas, rojas Ahora sí Servidores Rojas, rojas, rojas Está en rojas Venga Buena Chua, qué buena Cuidado, Claymore Esto de mi vida Vaya rotando Acabo de hacer con la SMG Qué rondote Quiero que me he hecho el de ISI Un día que no hay chetos Tengo que aprovechar Ya mañana pierdo todo Que habrán chetos Está súper abierto, tío Vamos a ponernos aquí unos alambres Y vamos a meter otros en... Yo creo que en dirt O bueno, aquí es mejor Que no puedan moverse mucho No sé qué han dicho los Kiris Albo No me gusta esto El mercado de Rainbow Six sigue en marcha, ¿sí? A ver si lo terminan de lanza ¿Qué es aquí? Main, main, main Intentan bichear, pero no puedo Estoy ricaricando Termite, una de las cargas de Termite Sergio muerto No puedes bichear, ¿eh? Están por cocina Uh, tiran Sainz Otros Es que aquí con Sainz se pueden hacer cosas muy guapas Sí, abre estos tuchos Tocado, están main stairs Blue, top de blue Ah, sí, otro top Otro está, estoy yo por tu En cero No me trae, no me abráis esta hatch Vais a tener jodido el pusher por ahí Has puesto las Super Thorns O está, Fenrir Te curo Gracias Blue, ¿no? Sí Eh, la B Fuera Hatch, ¿no? ¿Es Fenrir? David Muerto Es que quiere ir aquí, no lo dice Eh, estaba concentrado Eh, top de blue En blue, blue, blue Yo tengo escaleras de blue también Sí, sigue ahí en top 30 segundos, eh, tiene que pusher Están las Thorns y los Hay uno en la hatch Se me ha tirado uno Le he dado a alguien Pero no sé si está injured ¿Te curo o qué? Ah, tío, estoy aguantando El oro este va aguantando El único, el Fenrir lleva escopeta O sea, el Fenrir, joder El señor ese lleva escopeta Bueno Eh, chico Lleva la La de Romp Vale, sí, suficiente Para abrirse en techos A ver, es que es lo suyo Sí, claro, claro Está muy bien hecho, la verdad Fenrir está bien hecho Y lo han buffado, ¿no? También O cómo No, a frente todavía no No, a frente todavía no Es curas para morir dos segundos después Sí, básicamente ¿Qué tal, poeta? ¿Qué tal tu viaje? Muy bien, tío Me lo he pasado bastante bien He estado con gente muy rara Pero Ha sido Ha sido una buena Una buena experiencia Lo digo que la palabra es experiencia No sé si el año que viene volver Han salido ya las entradas No lo he pensado Tengo grifín de alto Por matar a los compañeros A uno que no paraba de quitar El castle de allí Joder Nada, cuando te Están jodiendo las strats Tienes que acostumbrarte No puedes En lo que hay Es una mierda Pero bueno Yo no veo a nadie La brecha con el ángulo este De abajo Ah, que ya murió uno antes Brecha limpia o qué O no Ah, sí, sí, hay uno en la brecha Enferma y Ya no Ya no Es que con la AK o eso es más cochino Sí, sí, esto es una mala O sea, le he dado en el pixel del casco de O sea En un pixel De hecho no sabía si le iba a dar Porque creí que era parte de la tuenda No va a entrar uno por lado, ¿qué? ¿Qué es aquí? Un ferry Último enemigo rimasto La ventana EJ chicos GG GG ¡Jos villaggio! A频ve e visitar Aquí Ej ¡Ah!